Mirá que cola tiene esa pipa, con mi nieve, un besito para abajo y para arriba. Mirá que cola tiene un salto... Para toda la gente que está del otro lado, gracias por estar ahí con nosotros. A los amigos de Catamarca, de Santiago del Estero, de Tucumán. Yo digo, uno cuando se comienza a acordar de toda la música. Pastor Luna era de la época Magenta, el primer artista que grabó fue Pastor Luna. Y como toda la familia Magenta, la familia Quiroqui, fue teniendo personal. Lo tuvo a José Nosal y a Pedro Bueno. Y están como en el catálogo ellos. Yo digo, a ver, la gente va por 20 mil pesos a contarnos 7, 8, 7, 3. ¿Cómo están las pinturerías Rex? Bien, pero no trabajo para las pinturerías Rex. Ah, no, pues así habían dicho y todo. Son 7, 3. Es un 7, 3. ¿Qué tal, maestro? ¿Cuántas? Gracias a tu hijo, no la juraste nunca. El papá de Gabriel Aníbal. Ahí está. Vamos a presentarlo aquí a ellos. Señoras y señores, esto es Santa Marta. ¡Arriba! ¡Opa! ¡Se acuerdan ya que! Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti, muchacha yo no te merezco, porque tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el remelo de la música llegó en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita legadera. Mírame, lo deje que soy un viejo de la calle frente a escuela y que mi corazón se muere de amor por la luna llena. ¡Ehhh! 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 Para que te vuelvas! ¡Ehhh! 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 Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti, muchacha yo no te merezco, porque tan suelo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llegó en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... ¡Ehhh! 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 La gente del sur del país dice que lindo el show del sur! ¡Espectacular! Y hablando de cosas espectaculares, hay muchas cosas lindas y dignas de ver por tropequelísima. El programa que te cambió el sábado. Cuatro horas a puro ritmo. Y qué mejor que siempre ahí dicen cuándo está, cuándo está. El famoso Vale 4. Y el Vale 4 es de corazón a corazón y por eso el hombre que te habla de corazón a corazón está acá. Con ustedes, Daniel La Tota Santilla. ¡Gracias! Gracias Guerrero, querido. Digo, este Vale 4 que vamos a compartir con toda la gente. Este Vale 4 que comienza de esta manera y te vas a divertir, vas a bailar con nosotros, te vas a acordar de estas canciones. ¡Vale 4! Comienza Javier Aníbal. Quiero decirte que intentes con él y compares el gran amor que te di yo. Prueba con él y te aseguro que en esta soy ganador. Intenta con él y cuéntame si has el amor mejor que yo. Y amale a él porque conmigo tu historieta terminó. Prueba con él sentir las cosas que un día sentiste conmigo. Prueba con él, verás querida no será lo mismo. Vente con él, tal vez salirte a dormir y pensarás solo en mí. Y si una lágrima derramas en su almohada, no le hagas ver que es por mí. Prueba con él, intenta con él. Lloré mucho por ti, sufrí mucho por ti. Moría yo al saber que otros labios te besaban. Me dejaste mujer, rompiste un corazón. Mi orgullo no importó, jugabas al amor y bien no te salió. Y seguro llorarás, tú llorarás, me dirás que nunca más vas a mentir. Pero te diré que no, que no, que no, aunque muera de dolor. Y seguro llorarás, tú llorarás, me dirás que nunca más vas a mentir. Pero te diré que no, que no, que no, aunque muera de dolor. Recuerdo aquella noche que te conocí, yo cantaba, tú bailabas tan feliz. Pero en un momento descubrí que bailabas con él y me mirabas a mí. Viniste al escenario y me pediste que esta noche yo cantara para ti. Juro que no supe qué decir tan hermosa y sensual y pensé para mí. Dios quiera que mi corazón no afloje, tú eres la mujer. Yo soy tu hombre. Consumida misma. Que mi corazón no afloje, tú eres la mujer, yo soy tu hombre. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía. Cómo engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía, sino tu piel. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía. Y fuerte ese aplauso para Javier Aníbal, muchas gracias. Yo los saludo de acá como si estuviéramos en casa, ¿viste? Bueno, ya estamos acá en Tropicalísima, en América 24. Estamos en casa, por supuesto, pero por supuesto que sí. Ustedes están ahí en sus casas, disfrutando de esta noche, que hace mucho frío. Me dijeron que hace mucho frío, así que bueno, deben estar comiendo algo rico, calentito, mirándonos a nosotros, por supuesto. Pero después de salir y reventar la noche y pasar la bomba, seguramente ahí en Fantástico, por supuesto. Pero bueno, vamos a saludar como siempre a Geren de Aín, Cristian. Geren de Aín, a vos, que calzás a nuestra bailarina, mirá. Te lo estoy diciendo bien, ¿eh? Un besito. La chiqui de grande, la movida tropical, le mando un besito. Y con la musiquita está sexy. Para que te lleves un cheta o una cheta, un cumbiero o una cumbiera, o al que quieras, no importa. Esta noche, en el coche, tenés que mandar la palabra sex al 70700. Es muy fácil. Es la palabra sex al 70700. Y te vas a bajar las mejores fotos, hot, para que puedas ser el mejor o la mejor amante. Y bueno, ya está preparado ahí. Él fue, es y será uno de los galanes que tiene la movida tropical. Y él está acá con nosotros, listo, preparado por Tropicalísima. Él es Elio de Montana. No, no vas a llorar, que nada aliviarás en un instante. No, no vas a pensar, que eso te le verá en un instante. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti. Tú no ves que sin ti ya no podría vivir. Y de qué me ha valido seguirse al final. Me ha tocado sufrir y sufrir. Me has tenido en tus manos como un simple papel. Te echas a la basura y no sabes qué hacer. Me tienes en tus manos, en tus manos, mujer. Teniéndolo todo, lo echas a perder. Es lo que el tiempo le quita el tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor. ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón. Tú que me viste contra el tiempo al correr. Tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me hiciste perder el sueño de amor. Ay, total, ¿para qué? A ver cómo dice él. ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será? Abrazos, mire. Querido Hernán, viejo amigo. Es lo que el tiempo le quita el tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor. ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón. Tú que me viste contra el tiempo al correr. Tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me viste contra el tiempo al correr. Tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me hiciste perder el sueño de amor. Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Esta banda, ¿eh? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Opa! ¡Opa! Quiero escuchar los aplausos bien fuertes mi amigo Helio Montana. Como dijo él en su página a través del tiempo, Helio Montana. Para toda la gente. Súbeme la música. Las contrataciones de Nini Malo y Nena Mala. Las contrataciones de Los Santos Vagos. Zeta Record. Zeta Record. Nene Malo, Nena Mala. Los Santos Vagos. 15, 5, 8, 29, 08, 27. O 596, 28, 90. Zeta Record. ¡Suba! Para todos los chicos, les mandamos un saludo muy grande. Gracias por estar ahí con nosotros y disfrutar de este Pane 4. Javier Aníbal, Helio de Montana y ahora esto es Santa Marta. ¡Arriba, arriba, arriba! Para todos románticos. ¡Suba! Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo hablar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no temer aquí. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Y me siento solo si no estás conmigo, aunque desprendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo. Te amo por la vida entera con el alma mía, segundo a segundo, te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos. ¡Ay, ay, ay, mi corazón! ¡Para toda la gente de Santiago, de Tucumán! Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que me escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que digo No vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu luz Te extraño Y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminará en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Te extraño Y me siento solo si me estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo Con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No, está tu mujer Carlos, está tu mujer Perdóname No me puedes decir esas cosas No me puedes decir esas cosas Basta ¿Por qué no? Aparte no, escuchame Vamos a algo importante Te amo, te amo Te amo, Piolita No, pará No me digas, te amo Te amo Pará Escuchame Quiero el 15 Escuchame el 15 ¿Qué día acá del 15 de noviembre? Si es 15 de noviembre, jueves ¿Jueves? Creo yo Supuestamente Puedo, puedo Por favor Yo quiero ir a ver ¿Vas a venir? Sí, por favor, por favor Quiero, quiero, quiero ¿Me van a invitar? Saltame 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 ¡Ah! Chicos, ¿se vio? Si vos haces porra de tu casa Manda mensajito Decile que salte No, no se vio nada No se vio nada Igual lo pueden escribir acá Igual te diré una cosa Nosotros estamos hablando No, yo, claro Ahora me estoy dando cuenta Que tenemos la luz roja La luz roja en casa Les cuento Que es que estamos en el aire Estamos en vivo acá Y le queremos contar a ustedes Que el 15 de noviembre ¿Qué pasa, Carlitos? El 15 de noviembre Escuchalo Los del fuego ¡Ah! Otra vez El 15 de noviembre Los del fuego En el Lunapar Pero, por supuesto Ah, tengo que saltar Sí, sí, sí Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Jueves 15 de noviembre Remita el luna Jueves 15 de noviembre El banana En el Lunapar Sí, el banana En el Lunapar 15 de noviembre Es el jueves, chicos Jueves 15 de noviembre El banana Obviamente auspiciado Por Tropicalísima Viene, viene Oh, mierda Auspiciado Por Tropicalísima Hay que estar detentos Hay que estar detentos Porque vamos a estar Anunciando las ventas No me hagas saltar más, che Que me están diciendo Que se está por ver, che No, no se ve nada No se ve nada Basta, basta No se ve nada Jueves 15 de noviembre No, después del Lunapar Y vos no podés faltar Además está pusiado Por Tropicalísima Próximamente Entrás a la venta Atento 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 Si, hablando de atento Es alguien que Supuestamente vos te morís por él Lo mirás en la fotito Me estás diciendo No, me estás cargando No, no, es verdad Aparte vino con lentes Camisa multicolor ¿Está en serio? ¿En serio? Pará, porque yo lo sigo desde que soy así Mirá, desde que soy así Bueno, Ariel, Ariel Señores Puede, 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 chico En el Vale 4 Qué mejor que Tu ídolo Canta Ariel Esto es Comanche Y las palmas A ver, a ver Como te lo digo Que te necesito Digo otras palabras Para convencerte Que tengo en mi pecho Un corazón que te ama Si no estás conmigo Yo te traigo tanto Cada minutito Pero me consuela Saber que eres toda Para mi solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mi la más querida Como no te voy a amar Como no te deje querer Si solo es para ti Si solo es para ti El alma mía ¿Qué pasa con las palmas? Arriba Para mi alfamecito Sé que lo estás deseando Arriba, tribuna Dejame ser de mía Dejame ser de mía Dejame ser de pasito Todos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Me está lleno de pasión Como no te voy a amar Como no te deje querer Si solo es para ti Si solo es para ti Y mi corazón Seguimos con las palmas Arriba Noche de sábado Tropicadísima No me digas adiós Adiós Hablando en la mirada Lo que yo voy a hacer Que no me has dicho nada No me digas adiós No me digas adiós Querida Porque te arrepentirás Porque un adiós para mí Es para toda la vida No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vos te echar En el delenco Seguimos ¡Venga! Y esas palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Saludamos a todo el país Como dice ¡Hey! ¡Hey! ¡Viole! Tonta Que quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo No trabajo No trabajo No trabajo Vivo pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dices Estuvo bien Tú te lo buscaste Y nos vamos con palmitas Arriba Eso Misiones Posadas Gracias Tropicalísima Chau chau Los aplausos Bien fuerte Ariel Comanche Para toda la gente Casco querido Bien ¿no? Muy bien Contento Nuestras canciones Que quedan en el corazón De la gente Por supuesto Ya se han hecho clásicos Y bueno Y el aplauso para toda la banda Bien fuerte el aplauso Llamamos a Javier Aníbal Que está aquí con nosotros Llamamos a Elio Llamamos a los chicos de Santa Marta Que están aquí con nosotros El aplauso bien fuerte Para ellos de todo corazón Chicos gracias por estar Elio querido Totalmente Bienvenido Ahí está Master Querido de todo corazón Para toda la gente de Santiago Que estuvimos ayer en Santiago Anoche para toda la gente de Uruguay Para Entre Ríos Que estamos saliendo ahora Y para nuestra oficina Pony Producciones Para Dani Peche también Que están cantando juntos Ustedes ¿no? No Gran amigo Un saludo Para Dani Para Entre Ríos Que estamos saliendo para Gualeguay Tierra del señor Martorell ¿Qué pasó? ¿Debutó con Martorell Allá en Gualeguaychú Usted cantando y todo o no? En Salvajes debutamos Ah en Salvajes En Salvajes No, no La gente que era yo Digo ¿qué pasó allá? En Gualeguaychú Así que no se esperen La gente de Gualeguaychú Exacto Ahí ya estamos saliendo Con toda la banda para allá Así que en hechizo Nos esperen esta noche Ari querido Gracias a ustedes De todo un carasso Yo digo Bien lo de la película Bien lo de la película La ha visto la gente La película No, no Hemos visto No, no Para toda la gente Que se mete en el Facebook tuyo Así que para todos Les mandamos un saludo muy grande Gracias Elio querido Ahí está Siempre Un gran amigo ¿Eh? Sí, sí Dígalo Ahí está Elio otra vez del tiempo Así que simplemente me gusta Y ahí sale Lo vimos la otra vez con la barra Ari querido Como siempre Nos vamos a la tanda con ellos A ver las palmitas Nomás con este tema Para darte un besito ¿Cómo dice? Sé que lo estás deseando Ahí está Quédate con nosotros Tropicalísima Por América 24 Acá está Vale 4 Vale 1, 2, 3 Vale 4 Dale nomás ¿Cómo dice? Está lleno de pasión Elio ¿Cómo no te voy a amar? Dice ¿Cómo no te voy a amar? Si solo es para ti Si solo es para ti En el corazón Y el nuevo Comanche Dice ¡Esa! Z Producciones Presenta a sus artistas Exclusivo Nene Malo Santos Vagos Don Cumbión Nena Mala Contrataciones 11 5829 0827 ID 596 Asterisco 2890 No te podemos mostrar Lo que te queremos dar Imagínate Manda Sex Al 70700 Y disfrutalo Sex Al 70700 El Polaco En el Luna Park Jueves 20 de septiembre Un show único e imperdible Con más fuerza que nunca Jueves 20 de septiembre Estadio Luna Park En Polaco Anticipadas en el estadio Ticketportal.com.ar O al 011-5353-0606 El Super Quinteto La banda más importante de Argentina Déjame quererte Déjame quererte El Super Quinteto Contrataciones Chacho Franco Producciones 43 73 51 10 Hola Fantasma Los invito a este jueves 15 de noviembre Al estadio Luna Park A disfrutar de toda la música Los del Fuego Pico y Pala Los del Fuego El jueves 15 de noviembre En el estadio Luna Park Anticipadas en el estadio Ticketportal.com.ar O llamando al 011-5353-0606 Pacífico Proyectos Artísticos Presenta a sus artistas Exclusivos El Gordo Luis y Cristian en ruso Pacífico Proyectos Artísticos 011-4998-0724 ID 54 Asterisco 159 Asterisco 4368 35 É 25 27 Asterisco 436 437 Vista 26 28 28 30 29 30